Y ya comienza la partida, seguimos aquí a hacer la Graf contra Anisguiri, la con e4, una siciliana con alfil b5, jaque y alfil d7 le ha cambiado en d7, se enroca y le hace caballo f6, tocándole el peoncito de e4, comentándole ese peón que le quiere molestar, que no quiere que esté tranquilo ni seguro. Bien, pues hace Qe2 y e6, ahora tiene que decidir si jugar con c4, si con b3, si con c3, todas las opciones son realmente interesantes y prefiere jugar con b3. Hemos visto en alguna otra ocasión también elegir estas líneas con b3, así que no es ninguna sorpresa, el alfil en b2 muy bien situado para molestar ahí en la gran diagonal. Bien, luego con c4 rompe. Y una ligera ventaja de espacio que intentas apretar poco a poco, intentas aprovechar poquito a poco. Vamos a poner esta camarita allá donde se ve perfectamente el tablero, el tiempo. Y, como digo, esa estructura Maroxi con Anisguiri aguantando tranquilamente con un caballo en g6, alfil en f8. No es que sea la mejor formación posible para las negras, que están un poco pasivas en esa posición. No tienen tan fácil de hacer las rupturas, pero también están sólidas, no tienen puntos débiles, ¿no? La única debilidad es d6, muy bien defendida. Ahora quiere poner una torre en d8. Quizás jugadas como... Bueno, b6, dama, b7, muy normal. Iba a decir que una jugada como d5 con la dama en e3 también puede ser interesante. Ya que d5 se porde por de tocar la dama y si e5, caballo g4. Ha hecho h3 precisamente para que caballo g4 no exista nunca. Y sitúa la dama en b7, donde está muy bien situada presionando e4. Además, en algún momento puede aprovechar y, bueno, presionar d5 también para jugar d5. Aunque d5 siempre hay que mirar si te pueden hacer e5. Quita la dama, no le gustaba al final en e3 y decide jugar dama d2. Bueno, pues Sani ya tiene que estar mirando si jugadas como d5 le convienen. Si no, también jugadas como h5, h4 son estándar. Digamos que, bueno, pues Bacher ha estado ahí consiguiendo esa ventajita de espacio, pero se ha quedado un poco estático. H5, jugada, como digo, muy natural para buscar h4. Y si no te hacen h4, aparte de hacerla tú, pues creas debilidades cambiando en g3. Sobre todo, una vez que cambies en g3, si hay que tomar de peón f, daros cuenta que cuando juegues caballo d5 ya no te van a jugar f4, porque no existe un peoncillo. Juega h4 y eso sí, ahora ha ganado la casilla g4 para los caballos. Juega torre cd8. Ya le quiere meter un d5 en cuanto pueda. Ahora, d5, pues no tienes miedo a jugar, a que te jueguen f5 por caballo g4. Hace caballo f3, esta jugada lo que hace es que el negro pueda jugar con b5, porque ya no está controlada esa casillita. Antes tenías un peón y dos caballos, ahora b5 es la jugada natural. La hace a Nisguiri y rápidamente responde con dama e2 para tomar en c4. D4 de dama, bxc, damaxc4, pero así ha logrado eliminar bastante presión en d5. En algún momento va a venir d5, quizá lo prepare con un torre d7 y torre d8, aunque d5 directamente parecería ya más o menos posible. También una jugada como torre c8 sería muy normal. Prefiere jugar con caballo g4, quizá para llevarlo e5. También puede buscar alguna coordinación tipo dama b6. Por otro lado, bachir la graf decide jugar en el flanco de dama, caballo a4. Eso sí, ahora le da la opción a jugar torre c8 y que te amaguen por lo menos con entrar en c2. Alfil e7 ha jugado. Alfil e7 no sé si le quiere amagar con algo en el flanco de rey. Tampoco mejora tanto, un poco extraña esa jugada. Torre d2. Y su idea es simplemente alfil f6, pero alfil f6 no debilita más d6. Realmente le ha dado miedo o ha querido cambiar esos alfiles, pero no me gusta tanto porque d6 ahora es más débil. Alfil f8 lo defendía perfectamente. Hace torre d1, le dice, bueno, cámbiame si quieres, alfil por, caballo por. Ahí lo que pasa puede ser d5. D5 cambiar todo y hay un torre d2 final, ¿no? D5 creo que es posible. Si por d por d cambias todo absolutamente hay un torre d2 que coordina perfectamente esa torre con el caballo en g4. Si puede hacer d5, que creo que es perfectamente jugable, el negro acaba liberándose y la posición es muy buena. Bueno, realmente está muy bien en esta posición. Ha preferido jugar torre c8. Y vamos a ver. Que elija, ¿dónde se quiere ir? Dama de 3. Le mete d5 muy rápidamente. Ya vienen las piezas del negro. D por d5, abre la posición. Vemos las torres negras como están perfectamente situadas en las columnas abiertas. Dama de 3. La próxima jugada, si no pasa nada, va a ser caballo d4 para que no avance ese peón. Va a querer bloquear. ¿Qué hacer entonces siendo anisguiri? En realidad puedes esperar a que te hagan caballo d4 para meter un caballo en e5. Puede ir de un compleja porque te gustaría también incluso mirar si tienes un sacrificio de peón tipo d4. Busca caballo f6. Interesante jugada. Buscando la casilla e4. Por supuesto también defendiendo d5. Si caballo d4 tiene caballo e4. Decide cambiar esa torre. Torre c2. Le cambia. Y de nuevo tiene que mirar si tiene jugadas como d4. Por supuesto también sería muy normal torre c8. Una jugada como d5 para torre 2. Aprovechando el dinamismo de su posición antes de que la apreten sobre ese peoncillo. Busca caballo e5. Caballo d4. Ahora será la jugada más natural. Si caballo está deseando... Ahí pues no. Caballo por e5. Y caballo d3. Viene con el otro. Quizá buscando la casilla c5. Le deja hacer un d4 aquí. Bueno pues básicamente lo que estamos diciendo. Para que no te bloqueen nunca. Si te vas puedes buscar caballo c5 y torre d4. Pero si le metes d4 antes pues el bloqueo ya no existe. Decide irse directamente. De momento sin hacer d4. No sé si se va a acabar arrepintiendo de dejar que le vayan a bloquear en d4 en cualquier momento. Caballo f4 le toca la debilidad. Aún tiene como digo d4. Pero parece que no está con ganas de hacerla. Quizá porque quiere tener el peón siempre defendido por el caballo f6. Pero bueno es bastante menos peligroso para hacer la grafa ahí en d5 que en d4. También el caballo f4 me gusta mucho esa jugada porque controla la casilla e2. Importante que estaba todo el rato esa torre amagando con entrar. D4 ahora sería muy normal por supuesto. De nuevo no puedes hacer una jugada como f3 que dejan muy débil muchas casillas. Pero está con pocas ganas de hacerla. Con pocas ganas ahora dama d3. Ahora si d4 tiene dama f3. Y te están tocando en d5. Torre d8 no la quieres hacer pero. Pues si d4 dama f3 ahora ya molesta. El cambio de dama sí que te quita mucho dinamismo. Y si torre d8 te van a acabar bloqueando. Y esa pegada en d5 va a sufrir. Dama d4 sería muy normal. Ahí está. Y dama c6 intentando entrar en c2. Quizá una jugada como torre d2. Pero entonces tienes caballo f4. Torre 1. Me gusta esa jugada. Una columna abierta. Si dama c2 torre 2. No tienes caballo f4 por torre f4. Quizá torre 8. No. Busca a 4. Y le hace una preguntilla. Si quiere hacer b4 o quiere dejarse cambiar. Una jugada como torre d5. En ambas jugadas ahora me parece que va a ser la graf ha logrado el tipo de posición que lleva buscando un rato torre d5. Veamos la debilidad de d5. También h5 tocado. Una posición muy cómoda para ver si es la graf. Puede tener amenazas como torre d5 en un momento. Pero bueno está tocando. Torre b8 le va a hacer. Piensa que si come en h5 le cambia. Como en b3. Esa posición es un peón de más. Si puedes comer en d5. Y confía en irguir y en entablar el 3 contra 2. Que teóricamente es tablas. Tiene 50 segundos. Suficiente. Torre g5 te hace en torre por b3. Así que no amenazas nada. Y va a ser la graf buscando si tiene algo más que esa posición. Torre g5. Creo que tienes torre por b3 simplemente. Ahí está. Y caballo por d5. Busca ahí. Pero está clavado. No. Está clavado el caballo. Así que no amenazas nada. Quita el rey. Rey f8. Y jugará el rey h2 para quitarse. Y en esa posición creo que puede ser caballo por d5. Si dama por g7 rey e7. Rey h2 se quita. Y torre b1. Qué bonita jugada. Torre b1. Para que si caballo por f6 mate. Juega dama d3 y dama c1. ¿Qué pasa? Dama c1. Hoy que te doy mate. Cuidado. Se ha colgado dama c1. Tiene que hacer dama f3 única. Y caballo g4. Y gana. Bueno pues se ha colgado este dama c1. Error brutal de Bacher Lagraf. Y única jugada ahora de dama f3. A la que viene caballo g4. Y bueno. Tiene que abandonar. Tiene que hacer torre por g4. Vaya dama c1 que se ha colgado Bacher Lagraf. Y bueno. Decide sacrificar la dama. Ah. Quiere llegar a una fortaleza. Qué interesante. La hace dama por b1. Para comer en f6. E intentar entablar este final. G por f6. Y. Comer. Quiere comer. Supongo en h5. Y si llegara con la torre f4. Tendría opciones de tablas. Dama c2. Para evitar. Torre f5. Rige 2. Y dama e4. Rige 1. Y ahora creo que va a jugar con f5. Ahí está f5 por f4. Torre g4. Si f4. Tiene f4. No. Por torre g4. Dama e1. F6. Ah. La torre. Hay la torre. Que se queda sin casillas. Tiene que hacer torre g6. Rey f7. Torre h5. Pero entonces f4 va a existir. La torre sin casillas. Dama g4. La siguiente y gana. Pues. Vaya error más tremendo. De bachiller la graf. Y victoria. De anis. Tiene que hacer torre. Tiene que hacer torre. Tiene que hacer torre. Tiene que hacer torre. Gracias.